¡SERVEROS! ¡SERVEROS! ¡Eso debió mover! Después de una B batalla tan increíble la única recompensa de Kai es ver cómo le quitan a TRANSER ¡AH TRANSER! Entrégame a TRANSER ¡Eso es! ¡No puedo mirar! ¡Es como si Zio le estuviera quitando a Kai un trozo de su alma! ¡AH TRANSER! ¡No lo hagas! ¡Y ese fue el final! ¡SER! ¡Se debió a TRANSER! ¡Increíble! ¡TRANSER! ¡TRANSER! ¡Buen trabajo Zio! ¡Te felicito! ¡No lo hagas! 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 ¡No lo hagas!